¿Puedes creer que el día que íbamos en patrulla, el día martes de esa semana, el oficial que está ahí adelante dijo Escuché al personal, el rancho el día jueves se va a agregar 5 soles más por motivo que el rancho que están llevando ustedes es el valor de 5 soles Ahora, a partir jueves, su rancho tiene el valor de 10 soles Y la gente lo escuchó, la verdad, dijimos, si esta vaina tiene valor 5 soles, o sea, el de 10 soles debe ser puta potente, ¿no? Si el de 5 soles no dan caramelos, el de 10 soles nos quitaron los caramelos, increíble Hijo predilecto al señor general de la Fuerza Aérea del Perú, General Fag, Francisco Arrasco Lucero Regístrese, comuníquese y cúmplase Invitamos al mayor general Fag, Francisco Arrasco Lucero, para que reciba la medalla del ladrón de marca mayor ¡Agrupamiento! ¡Atención!